Pero yo creo que nos vamos a ir a nuestras recomendaciones de la semana porque tenemos títulos muy interesantes que os queremos recomendar para que podáis jugar ahí el fin de semana y esplayaros y sobre todo títulos que a lo mejor no conocéis y que nuestros invitados pues os pueden recomendar. La primera recomendación la tenemos de Laura, que me recomienda pues muchas cosas con The Last Guardian, The Last Tofas, yo no sé qué me traes, The Last Botijo, ¿qué me vas a recomendar? The Last Door. The Last Door. La última pregunta. Otro Last, otro Last. Bueno, cuéntame de este título que además lo tenemos disponible para Windows, iOS, Android y para Mac. Es una aventura gráfica de un estudio español de Game Kitchen. Como veis tiene una estética pixelada y es un juego de terror. Que está inspirado en las novelas de Poe y Lovecraft. La historia trata de un joven llamado Jonathan que recibe una carta, su amigo Anthony, en el que parece muy desesperado y va a visitarle y encuentra que se ha suicidado. Vaya. Y entonces, no quiero estropear mucho la trama, pero a medida que vas avanzando ves que ellos hicieron un ritual que les permite acceder a un plano en el que está el mal más absoluto. ¡Qué título tan oscuro! Sí. Y es un tipo de terror que no ves grandes ríos de sangre, no ves criaturas... Es un título de terror, ¿no? Sí. Terror psicológico. Terror psicológico con ese espíritu de Lovecraft, una ambientación victoriana, unos textos muy bien elaborados. Se puede jugar tanto en castellano como en inglés y la redacción es excelente. Y está muy bien reflejada la ambientación. La banda sonora es de Carlos Viola, que es una banda sonora preciosa, que mantiene ese equilibrio en lo que es la inquietud, la que te envuelves constantemente en el juego, y esa belleza melancólica que ves en un poema de Poe. Y esa estética retro, sobre todo, ¿no? Que ahora ha vuelto con tanta... Pero retro, retro. No hay ni píxel de los 90, ni de los 80 al principio. Podemos contar los píxeles que hay, ¿eh? Y aún así, ¿qué hay? Hice una comparación porque me bajé un vídeo del Entombed, de Commodore 64, de Ultimate. Y es que era Entombed y este eran iguales. O sea, me refiero de... Creo que Entombed tenía un poquito más de definición. Algo más de definición. Este es retro, retro de verdad. Que no habla mal del juego, ¿eh? A mí me encanta. Porque es un poco esa del Polish Quest de los 80, de Sierra Online. Aquellos primeros juegos, el Space Quest, que también salieron, que son del mismo estilo. A mí me parece una maravilla, vamos. Lo voy a probar, es más, lo voy a probar. Está muy bien. Y de hecho, que no se engañe el hecho de que porque sea píxel no va a dar miedo. Porque estás tenso todo el rato. Es que eso es lo que estaba pensando yo. Porque al final esto así tan naif, así tan vintage, dices, ay, qué mono los píxel. Pues no, te mete un susto. ¿Vas qué susto? Te va metiendo la ambientación, ¿no? Toda la inquietud. Toda la inquietud que pasas durante el juego. Estás con personajes que son como los típicos personajes Lovecraft, que son torturados a nivel psicológico, que tienen sus propios problemas sobre la soledad. Es decir, esa especie de desengaño con el entorno, con el mundo en el que viven y que han visto, han presenciado una dimensión y unos fenómenos paranormales. Que les ha dejado tocados un poco. Que les ha dejado traumatizados. Ya, claro. Y tú lo vives en el juego. En ese sentido, le da un aire a la Long Indie Dark, ¿no? Sí, sí, se parece un poco a la Long Indie Dark. A Long Indie Dark también estaba inspirado en Lovecraft. Totalmente. Mira, mira esta habitación, por ejemplo. Sí, la verdad que da... Es que hay una escena que es mítica del juego, que entras en una habitación llena de cuervos, está todo lleno de cuervos y todos te están mirando. Oye, pues mira, también tiene referencias a Hitchcock, tiene ahí referencias cinematográficas. Muy bien, muy bien. Me gustan los juegos con referencias, tienen muy buena pinta, ya sabéis, apuntároslo. Y en el inventario, si veis, hay un cuervo que está moribundo. Ay, es verdad, se está moviendo ahí como... Y tú le oyes como está sufriendo durante el juego. Ay, durante todo el juego. O sea, hasta que tengas que hacer con el cuervo... Hasta que lo usas, claro. Qué angustia. Lo vas oyendo como se está... Qué angustia. Está quejando, es como Dios, no. Lo muteas y ya está. Bueno, Daniel, tú también tienes una recomendación, ¿de qué nos vas a hablar? Pues mira, yo os iba a hablar de Schoolgirls, porque ahora que el tema de la lucha vuelve a estar tan de moda, y ha habido ciertas polémicas, como en el caso de Dragon Ball FighterZ o en el caso del propio Street Fighter V, cual ha habido muchas quejas sobre que hay pocos personajes, ¿no? Y sobre la aparente variedad que puedan tener o no. Este caso es un caso extremo, porque Schoolgirl cuando salió tenía ocho personajes nada más, más un jefe final. Pero era interesante, yo hice el análisis en su momento y le puse muy buena nota, porque solo había ocho, pero cada uno era un mundo, ¿no? Tenía una forma de controlarse, unos matices en los ataques, muy interesante. También era un juego tipo tag, es decir, que podía formar equipos de hasta tres. Pero tenía una gracia y es que tú podías hacer eso o poner un solo personaje, que era mucho más resistente que tres, cada uno individualmente, ¿no? Aparte, como podéis ver, la estética era súper chula. Ahora que hemos visto, hablábamos antes de Cuphead, pues esta estética que tiene ahí un poco de rollo de Kod, años 50 y tal, mezclaba ahí música de jazz muy chula. Tiene una estética muy particular que ahora es más común, pero este juego salió hace cinco o seis años y fue muy rompedor en el momento. Después, de hecho, tuvieron problemas para seguir actualizando con más personajes y tuvieron que recurrir al crowdfunding, pero precisamente gracias al crowdfunding demostraron que había muchísimo interés porque generar cada nueva luchadora, porque aquí eran todos chicas, por eso se llama Skull Girls, cada luchadora les costaba, no sé, 100.000 dólares, una burrada. Fíjate. Y consiguieron como 800.000, o sea, una cosa... porque realmente dentro de la comunidad, de los juegos de lucha, el que está un poco iniciado, disfruta mucho de este juego, que es un juego eso, tiene muy pocos modos, tiene muy pocos luchadores, pero lo que tiene es súper intenso y muy bien hecho. Es un juego muy elegante. Muy visual y muy bonito. Además, lo tenéis para un montón de plataformas, así que no tenéis excusa para jugarlo, porque lo tenemos para Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita, iOS, Android, para Mac, para Xbox 360, para Xbox One, para la nevera, para la impresora y para todo lo que queráis jugar, porque este título... Super NES Mini, ¿no? Super NES Mini en este caso no. Pero José Luis nos trae un título también que nos vas a recomendar. Una epopeya emocionante. ¡Uy, qué bonito! No he saltado lágrimas. ¡Qué titular tan bonito! Porque imagínate un tío montado en un submarino, que también es una nave espacial, que sale de la Tierra, que pasa miles de años, que vuelve y se encuentra solo. ¡Oh, Dios! Estás jugando todo el rato con la responsabilidad de saber que como te maten ya la humanidad se extingue. ¡Qué guay! Que se va a extinguir en 30 o 40 años más, porque si no hay nadie con quien te producirse, no hay nada que hacer. Pero bueno, es un juego, es un pixel, de estos pixel art que llaman ahora. Salió en enero, es decir, es un juego relativamente moderno. Se llama The Aquatic Adventure of the Last Human. Y es, bueno, pues lo que estáis viendo. Es un juego que llevas una nave, vas consiguiendo de vez en cuando una serie de objetos que te permiten ir enfrentándote a los enemigos que hay, en lo que parece el mundo submarino. Luego, además, estaba contando una historia, más o menos. Si veis esas máquinas que hay ahí, por ejemplo, cuando se queda encima el submarino, te cuenta un pequeño avance de algo que está ocurriendo. Es decir, que vas un poco descubriendo qué es lo que le ha pasado a la humanidad también, porque ten en cuenta que él lo que hizo fue salir al espacio... Y luego volver. Y luego volver. Entonces, no sabe qué ha pasado. El caso es que él es el único. Es un juego divertido, muy sencillito, un arcade, con escenarios, como estáis viendo, muy coloridos. Los enemigos tienen su aquel, es decir, no son muy sencillos. Luego, por ejemplo, para que te hagas una idea, lo primero que tiene el submarino es una especie como de... Como una especie de arpón que dispara y que tiene que impactar en el enemigo. Y luego, a partir de ahí ya, pues, vas incluso mejorando un poquito más la nave. Es un juego sencillo, divertido, creo que cuesta 19 euros. Y bueno, pues, aquel que no quiera estar todas las superproducciones, de los polígonos, las texturas y esas cosas, es una válvula de escape muy divertida. El juego que emocionó a Custó, ¿no? Ya te digo. Totalmente. Muy bonito, ¿eh? Y a su hijo. Muy bonito, además. Muy bonito, además.